Señor empresario, enfrente el año 2000 con mejores perspectivas. Póngase en contacto con más de 600.000 empresas y aproveche los beneficios de los instrumentos de promoción empresarial. El registro del CIEM es el primer paso. Acuda a la cámara empresarial que corresponda o espere la visita de un representante. Informes, Secofi, primer contacto, 01800 849 1312. Fin del contacto.